¡Ay, por favor, deja de jugar, amigo! ¡Tienes que volver al hogar donde perteneces! ¡Vuela! Lo alimentaste demasiado bien, Tom. ¡Vuela! ¿Ah? ¿Canguros saltarines otra vez? Parece que le gusta estar aquí, Tom. La estación de rescate no es solo para personas. ¡Auxilio! 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 ¡Es inútil, Mandy! ¡Nadie puede oírte desde aquí! ¿Qué hay de Charlie? Está demasiado lejos, Mandy. ¡Jamás podrá escucharte! ¡Auxilio! 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 ¿Radar? ¿Y quién está con él? ¡Oh, no! ¡Emergencias! ¿Qué servicio requiere? ¡Same el bombero, por favor! Norman Price ha atrapado en el acantilado. ¡Oh! ¡Parece un trabajo para rescate de montaña! ¡Yo iré en el helicóptero! ¿Te veré allá? ¡Ah! ¡Same el bombero! ¡Aquí abajo! ¡Tranquilo, Norman! ¡Escucha con atención lo que voy a decirte para que pueda ayudarte! ¿Hola, Tom? Voy a necesitar un arnés doble. ¡Descuidas, Sam! ¡Aquí lo tengo! ¡Te lo enviaré! ¡Escucha, Norman! ¡Voy a bajar con el arnés! ¡Lo tengo! ¡Colócatelo sobre la cabeza, Norman! ¡Y debajo de tus brazos! ¡Estoy bien, Sam! ¡Ya lo tengo! ¡Tu ayuda, Radar! ¡Norman! Tienes que ponértelo bien, Norman. Lo siento, Sam. Creí que sabía lo que hacía, pero me equivoqué. Olvídalo. ¡Ya te tengo! ¡Súbenos, Tom! ¡Oh, Sara! ¡No pierdas la esperanza! León ya ha desaparecido, pero sabes que siempre vuelve. Ven. Vámonos a casa. Nunca se sabe. León podría estar esperándonos allá. ¡Ah! ¡Una moneda! Deseo que el león vuelva a casa. ¿León? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡León está en el pozo! ¿León? ¡Rápido, mamá! ¡Llama a Sam, el bombero! ¡Ah! ¡León en el pozo! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Es León, el gato de Bronwyn! ¡Se cayó en el pozo! Llame al rescate de la montaña, señor. Dígale a Tom que nos vea en el todoterreno. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Me alegra mucho ver que rescate de la montaña acude por un gato. ¡Claro que sí, Bronwyn! ¡Rescate de la montaña no es solo para personas! ¡Ahí está, Penny! ¡Hola, Tom! Necesitamos un cabrestante para bajar. ¡Enseguida, amigo! ¡Listo, Tom! ¡Lo tengo, Penny! ¡Te subiremos! ¡Pobre león! ¡Oh, maravilloso! ¡León! ¿Ahora dónde vas? Pobrecito. Seguro necesita estirarse después de haber estado allá abajo. Parece que mi deseo se hizo realidad. León aprendió a no cazar pájaros. Tal vez tengas razón, mamá. ¡Oh, no! ¡Todo el mundo fuera! ¡Ahora! ¡No se acerquen! ¡Solo voy a investigar! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Dejarás que entre el aire! ¡Yo sé lo que hago! ¡Oh, Trevor! ¡Llama a Sam, el bombero! ¿Un autobús en llamas? ¡Oh, no! ¡Un autobús se incendió en las colinas de Potipati! Debe ser el autobús de Trevor. O llevó a los niños allá arriba. ¡Ay, que no hay tiempo que perder! ¡Buenos, perro! ¡No! ¡Ave, a ver! ¡Ave, a ver! ¡Ah! ¡Ah! Hiciste bien al saquear a todo el mundo. Aunque no se hubiera incendiado tanto si no lo hubieras abierto. ¿En serio? ¿Estás seguro? Sí, eso lo aprendí hoy en el entrenamiento. Y yo igual. El aire siempre empeora un incendio. ¿No es así, Sam? Por eso le dije que no lo abriera. ¿Ah? Debí escuchar tu consejo, Norman. De hecho, muchas personas me dieron consejos y... Bueno, no le hice caso a nadie. Lo siento. ¿Quieren que los llevemos? No cabremos todos en Júpiter. Llamaré a Tom. Seguro nos ayudará. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Veo uno! ¡Mira, Trevor! ¡Oh! ¡Tienes razón! Sí, este día tuve razón en todo. Me aseguraré de escucharte en el futuro, Norman. Bien. ¡Mira! ¡Allá hay un águila dorada! ¿Dónde? Solo bromeaba. Pero qué bueno que me escuchaste. ¿Eso es? ¡Ven, baby! ¿Dónde estarás cayendo? Listo. Ya limpié la caldera y está funcionando bien. Pero es muy recomendable que le des servicio con más frecuencia. ¿Estás seguro de que ya está bien? ¿Estás despidiendo un olor a quemado o algo así? Sí, sí, sí. Tienes razón, Bronwyn. No, no lo había anotado antes. ¡Tranquilícense! ¡No se alarmen! ¡Conserve la calma! ¡La calma! ¿Cómo puedo estar calmado? ¡Es un incendio! Mike, concéntrate, por favor. Solo di, estoy calmado, estoy calmado, estoy calmado. ¡Olvida eso, Bronwyn! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Y que alguien llame a Sam el bombero! Lleva todo el día trotando, Sam. Yo también lo vi. Bueno, ya no está trotando. Elvis. Pobre. Está agotado. Los engañó a los dos, trotando todo el día, por favor. ¡Incendio en la pescadería! ¡Shh! No, no puede ser. Eso no es así. Parece que hay un bebé ahí, arriba. ¿A dónde creen que van? ¡Vamos a salvar al bebé! ¿No sabía que tenían un bebé? No es un bebé. Es la ovejita del anudo. Solo fue una broma. Es mi culpa. Lo siento. Tranquila, Sara. Nos encargaremos. ¡Vení! ¡Trae el respirador! Elvis, prepara las mangueras. Voy a rescatar al bebé. ¡Ala! ¡Tío Sam! ¡Mi ovejita! ¡Ah, Criflinton! ¿Cómo va la preparación de la cena? Espero que no se haya quemado. Puse la sopa a hervir. Estará lista en una hora. ¡Excelente! ¡Prevenir incendios abre el apetito! ¿Qué es esto? ¡Oficial de Estación Steel! ¡Norma Price! ¡Ven aquí, jovencito! Este avión no está nada mal. ¡Mmm! 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 ¡Norma! ¡Hola, Sam! Dime, ¿cómo van tus aviones de papel? Terrible. A nadie en Punty Pandey le gustan los aviones de papel. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Anda vía también imp accordance en algún estado? ¡Yo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Un... ¡Ja! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¡Sam! ¡Sam! ¡Fuego en la cocina! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Acaso será...? ¡Cirra el gas, Elvis! ¡Gas cerrado! ¡Elvis Cridlington! ¡Había un extinguidor de incendios al lado de la salida! Lo siento, señor. Me alarmé. ¿Qué le pasó a mi sopa? Ya había sobrecocinado la cena, Elvis, pero jamás tanto. Los bomberos deben apagar incendios, Cridlington. No causarnos el día de prevención de incendios. No sé qué fue lo que pasó. Aquí hay algo que podría darnos una pista. ¡Ajá! ¡Un avión de papel! Tal vez eso nos diga quién fue el culpable. Ah, sí. Es una carta. Y tiene un nombre escrito. Querido, querido oficial de Estación Steel. ¿Oficial de Estación Steel fue usted? ¡Claro que no! Voy a buscar un mejor lugar con muchos mejillones antes de que se los lleven todos. ¡Ayúdenme! ¿Sabes, Elvis? Las mandíbulas de vida son un buen equipo de rescate, pero no puedes usarlas en cualquier emergencia. Ay, lo sé. ¡Fuerte, Norman! ¡Tira! ¡Vamos! ¡El agua! Y habrá más. La marea está subiendo. Tenemos que sacarte de aquí. ¡Tira, Norman! ¡Ay! ¡Eso estoy haciendo! Pero estoy atorado. No podemos dejarte aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! ¡Ya me haces algo primero! ¡Ahí está subiendo! ¡Oh! ¡Alguien se atoró en las rocas de la playa! ¡Cham! ¡La playa! ¡Alguien se atoró! ¡Deprisa porque está subiendo la marea! ¡Baja las mandíbulas de vida, Elvis! ¡Por si acaso! ¡Sí! ¿Qué pasó, Charlie? Su pie está atorado, Sam. ¡Ya intenté todo! ¡No hemos intentado todo! Así es, Elvis. Tenemos que intentar algo más. ¿Puedes desatarte los cordones, Norman? Ah, creo que sí. ¡Sí! ¡Ja! ¡Gracias, Sam, el bombero! Oh, ojalá se me hubiera ocurrido. ¡Momento! ¿Dónde está mi balde de la suerte? ¿Dónde lo pusiste, Norman? ¡Ay! ¡Se fue! Mala suerte, Norman. Debió haber flotado lejos. Vámonos. Regresemos antes de que la marea suba más. ¡Espera! ¿Qué hay de mi zapato? ¡No temas! ¡Krillington está aquí! ¡Gracias, Elvis! ¡Salvaste mi zapato! Para eso son las mandíbulas de vida. Para salvar cosas. ¡Je, je, 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 je! ¡Jaj, je, 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 je! ¡Gracias!